Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal otra vez. Tengo 4 o 5 cositas que me he comprado en Bershka y Pool y vamos a hacer un try on haul con diferentes outfits de mis otros dos try on haul que hace aproximadamente dos semanas que están en mi canal, que son dos. Y si os quedáis hasta el final habrá sorpresa porque he decidido regalaros dos cosas. ¡Preciosas! ¡Geniales! ¡Os van a encantar! Quedaros hasta el final y os explico qué son y qué tenéis que hacer. ¡Venga, vamos! Empezamos con este jersey que me lo compré ayer en Bershka, perdón, en Pool and Bial. Me encantó solo con verlo, ya lo sabéis a mí, los colores. Y este es que me queda, es que me encanta, es súper... ¡Mmm! ¡Como un osito! Y me encantó los detallitos estos de los pompones, que me parecen un detallito genial. Me lo compré en la talla S y me costó 23,99. Y he decidido combinarlo con estos leggings de mango, que me compré hace un par de semanitas, que los tenéis en el otro try on haul. Y a ver cómo queda. Es de jersey, que también es de Pool and Bial, y es la talla S y me costó 17,99. Y me lo cogí por el tacto, es como muy... Es que todos son así, la verdad, todos están siendo como cosas como muy... Que da gusto ponértelas, parece como la piel, como una mantita, es así como de teciopelo. Y también pensando, porque lo tenía a combinar con esta salda, el Krip, que me compré en mango, que tiene bolsillitos aquí delante, que creo que va a quedar súper, súper mono. Bueno, en Pool and Bial, esta camiseta que pone It is okay to love myself, que me parece el mensaje muy idóneo. Por lo menos a mí me parece muy acertado, porque sí, porque es ok, que me llame a mí misma. Y me lo cogí en la talla S y me costó 12,99. Y es un color así como, como no es negro, es el gris fuerte, el gris petróleo, marengo o algo así, no lo sé, pero que me encanta este color. Y me encantan los colorcitos también de aquí. Además, mira, las letras están como bordadas. No, están bordadas. Y he decidido que lo voy a combinar con estos nevis de campana, que son de pana, que creo que van a quedar súper chulos. Vamos a ver. También, a ver, os quería enseñar esta camiseta, que perdonadme, pero está un poquito manchada, porque no fui yo, alguien se la probó y no había la talla, otra talla XS, y alguien se la probó con el maquillaje y todavía no me ha dado tiempo a lavármela, me lo compré ayer. Entonces, lo mismo que la otra. Me encanta el mensaje 100% real y, bueno, que mañana será una página en blanco y, literalmente, llénala con tus sueños y con tus cosas que quieras hacer. Me encanta el mensaje. Es una básica, pero, bueno, está bien. Y me costó, es que fijaros, además el precio, es que 4,99 y en la talla XS. Y he decidido que la voy a combinar con esta falda de print de serpiente, que ya la habéis visto en los otros try on haul, del Bershka, que me parece que va a quedar muy chula. Ahora, veremos. Luego, me cogí este jersey, que me ha sucedido lo mismo, que quema la pata, porque los dos en el uno del Pull&Bear y este del Bershka también, que también está sucio de maquillaje, de maquillaje de alguien. Es que, y aquí también, es que, en fin, que, bueno, lo tengo que lavar, pero que no me ha dado tiempo. Y me lo cogí en la talla S, me costó 11,99. Es un jersey de estos finitos que te lo puedes poner con cualquier cosa. Tengo el peto del otro try on haul que me compré en Mango, que casi me lo compré pensando en eso, pero es que con una falda, súper finito. Luego tiene el detallito aquí de los tres botoncitos que me parece muy finito, que puede quedar muy bonito, que destaca un poquito de lo que viene a ser un suéter normal, que casi no tiene nada, pero que con el detallito aquí me parece que lo hace un poquito diferente. Y he decidido que lo voy a combinar, os lo voy a enseñar combinado con esta falda, que es del año pasado, me la compré en ASOS. Literalmente, os digo que todavía ni la he estrenado, no tiene etiqueta porque se la quité, pero, como sabéis, el estampado este se vuelve a llevar y es del año pasado y digo, pues la voy a combinar con este jersey que me parece que va a quedar muy chulo. Veremos. Luego, Me cogí esta camiseta, crop top, como queráis llamarlo, en el Pull&Bear, la talla S, me costó 9,99, también, por lo mismo que las otras, me costó, me gustó el, perdón, me gustó el, el Sun Valley California Star State, y la forma, los colorcitos de las mangas, y me gustó. La verdad es que, y además, mirad, lo he decidido combinar con estos lejanos, también nuevos, y además estos, ni me los he puesto todavía, porque hace que 10 días, del último Tryon Haul, y os los enseñé, que son, bueno, os lo digo otra vez, que son de Zara, la talla 34, me costó unos 24,99, y esta vez me he comprado este producto de Pull&Bear, y creo que va a quedar súper bueno. Vamos a ello. Luego, me compré, en el Pull, otra chaqueta, y esta me parece que es, no sé, es, ya sabéis que en el otro Tryon Haul, os lo dije, que no me gustan las chaquetas, que me puedo enamorar a siempre vista de una, pero que en cuanto la cojo y pesan 3 kilos, literalmente, es que la dejo donde estaba, es que ni me la miro. Y esta, pues fue lo mismo, y iba caminando y pensaba, digo, ya verás cómo va a pesar 2 o 3 kilos. Pues no, chicos, no pesa nada, pero nada, es como una plumita, pero es como una pluma. Me la cogí en la talla S, y me costó 29,99, y me encanta el color, pero mucho, ¿eh? Este color que no es un rosita, o rosa palo, que le llaman, ¿verdad? O el rosa bebé o algo así, no, rosa bebé tal vez no. Pero lo que más, lo que más, lo que más, aparte del tanto y todo, que son un montón de cositas, pero lo que más, 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 me encantó, que no tiene gorro, que tiene el cuello, que ahora lo veréis, que queda súper, súper chido. Luego me cogí en Pula Mía también, os las enseño, que ya tengo unas de Zara, pero me las quería coger en, las que me compré en Zara en verano eran así como un color doradito, beige y tal, y quería unas similares o igual, que en el Zara no había, pero en negro. No sé, me parece que hace más de invierno, que es como más, más ponible con tejanos y tal, ahora en este tiempo. Y me cogí estas en el pool, con plataformas, son negras, ya las veis puestas, quedan muy chulas. Y me costaron 29,99 y, bueno, ahora sabéis mi número, la talla 37. Y vamos a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Y por fin, chicos, los regalitos. ¡Mirad, mirad, 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 qué monada! Pues es esta de Ibarios, esta monada, que puede ser para cualquiera de vosotros que participéis. Y, bueno, la típica riñonera, que, que mona, que me encanta. Y también os la podéis poner así. Y deciros que cabe el móvil, que es bastante grandecita, tiene bastante espacio. Cabe, la verdad es que súper chula, súper trendy, de print animal, es de Stradivarius. Y el segundo regalito es de Mango, que me parecen una monada. Y son estos prendientes de triple aro en color oro. Mirad, me parecen una monada. Creo que quedan geniales. Y os va a quedar a cualquiera de vosotras una preciosidad. ¿Qué tenéis que hacer para participar y poder ganar los dos regalitos? Sencillo, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal y darle al like a este vídeo. Comentadlo en los comentarios si os ha gustado, si lo odiáis, me ha gustado más, me ha gustado menos. Dejarme vuestro correo electrónico para poderme yo comunicar con vosotros, a la ganadora o ganador. Y poderoslo enviar. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Tenéis hasta el 15 de noviembre para suscribiros, para dejarme en los comentarios vuestro correo electrónico que os ha parecido el vídeo. Y yo me pondré en comunicación, como he dicho, con a quien le toque. Y enviaroslo. No os olvidéis, sobre todo, de suscribiros a mi canal, porque realmente lo mantiene y realmente ayuda y mucho. También tenéis por aquí mi dirección de Instagram, que podéis echarle un ojo, mirarlo y a ver qué os parece. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Os quiero! Besos. Besos.